Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Roman Beruedos y bueno, continuamos con la serie de 1000 historias sobre fútbol, abriendo una subserie dentro, ¿vale? Porque bueno, todo viene a raíz de unas discusiones que vi en el canal, ¿no? Y bueno, pues me llamó bastante la atención y dije, madre mía, la gente habla por hablar y bueno, pues no sé, creo que la gente debería de informarse un poquito, ¿no? Antes de, no sé, pues de soltar algún tipo de burrada y me parece curioso que haya mucha gente que llegue a pelearse o a insultar a otra gente y demás por los colores de su club Sin ni siquiera saber cuál es el origen de los colores de su club, ¿no? Realmente, entonces bueno, esta subserie, ¿vale? Se llamará cosas que deberías de saber, sobre todo si eres de, bueno, en este caso vamos a hablar del Athletic Club y del Atlético de Madrid Así es que bueno, supongo que la gente o la mayoría de la gente sabrá que el Atlético de Madrid en sus inicios, ¿vale? Era un filial del Athletic Club, o sea, esto viene porque el Athletic Club se fundó y unos estudiantes vascos que lógicamente estaban muy aferrados al club bilbaíno Viajaron a Madrid para estudiar y allí, bueno, pues decidieron fundar otro club representando, digamos, un poco al Athletic Club pero en Madrid, ¿no? De esta forma sale el filial, el Athletic de Madrid, ¿vale? Así es que bueno, son dos equipos que están pues muy ligados por esa cultura vasca, ¿vale? Y los primeros años de historia el Athletic vestía una equipación improvisada para jugar partidos amistosos Camiseta blanca, pantalón blanco y medias negras, así es como vestía en sus inicios el Athletic Club Donde, bueno, pues jugaba una serie de amistosos, ¿no? Era una equipación un poco improvisada, ¿no? Un poco pues lo que había, lo que tenía la gente por casa, ¿no? Pero, en fin, al final, en 1902, coincidiendo con la primera celebración de la Copa del Rey El Athletic sustituye esa improvisada equipación blanca por una mucho más elegante, ¿no? La nueva equipación era la misma que vestía el club inglés Black Room Rovers Bueno, los representantes del club se trasladaban hasta Inglaterra y compraban allí mismo la equipación de ese club, ¿vale? El Black Room Rovers La equipación era de la siguiente forma Una camiseta con dos franjas, una azul y otra blanca Unos calzones de color azul oscuro y unas medias azules oscuras con una franja blanca en la parte superior La verdad es que, bueno, pues esta era la equipación del Athletic Club y, por supuesto, también lo era del Athletic de Madrid, ¿vale? En 1910, el Athletic le encarga al directivo Juan Elordui Que, aprovechando su paso por Inglaterra, comprará 50 camisetas arlequinadas en azul y blanco Para repartirlas entre el equipo bilbaíno y su filial de Madrid Bueno, era una tarea sencilla, pero lo que ocurrió es que cuando llegó al estadio del Black Room Rovers Bueno, pues no había el número suficiente de camisetas, ¿vale? O sea, no tenían 50 Así es que, bueno, el hombre con ese apuro que tenía, ¿no? Joder, pues no va a poder ir vestido el equipo con la indumentaria del Black Room Rovers Bueno, pues se trasladó a la ciudad vecina, a Southampton Y allí compró al club de Southampton 50 camisetas rojiblancas, ¿vale? Eran rojiblanca la camiseta, pantalones negros y medias negras Que es exactamente como, bueno, la indumentaria del Athletic Club de estos días, ¿no? Bueno, lógicamente se reparten las camisetas entre el club y su filial, el Athletic de Madrid Años más tarde, el Athletic de Madrid se independizó del Athletic Club de Bilbao Y castellanizó su nombre, llamándose de esta forma Atlético de Madrid De hecho, bueno, los colores siguen siendo los mismos, los de ambos conjuntos, ¿vale? Recordamos, son los colores que utilizaba el Southampton Y bueno, pues el Atlético de Madrid, para diferenciar un poco los colores Bueno, pues cogió los pantalones y las medias del Black Room Rovers, ¿no? Así es que vestía de esta forma con los calzones azules precisamente por este motivo Mientras que el Athletic Club de Bilbao seguía llevando los negros que eran del Southampton Así es que, bueno, esto es un poco la historia Para más datos, el Athletic estrena la equipación rojiblanca el 9 de enero de 1910 En un partido disputado contra el Sporting Dirung Actualmente, bueno, que esta es otra historia, ¿no? Pero bueno, actualmente es el Real Union Club, ¿vale? En el recién inaugurado campo de Amute O sea, fijaros si ha llovido, ¿eh? Si ha pasado tiempo Pero bueno, durante las siguientes décadas la equipación no sufre grandes cambios Bueno, aparte de pequeñas modificaciones, ¿no? Que si se ponen de moda los pantalones ajustados De que si cambian un poco las medias, un poco tal Pero bueno, básicamente los colores siguen siendo exactamente los mismos Camiseta rojiblanca, pantalones negros y medias negras Luego la polémica camiseta ketchup Que pasaría a formar parte entre las 20 equipaciones más feas de la historia Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no Yo me mantengo al margen, no quiero opinar Y nada, chavales Bueno, espero que os haya gustado Y que por lo menos ahora Bueno, sepamos un poquito más sobre esta historia De la camiseta de dos grandes clubes, ¿vale? Como son el Athletic Club y el Atlético de Madrid Saber un poquito los orígenes de esos colores Y bueno, pues si os ha gustado Ya sabéis Aporréis el botón de like Lo compartís, ¿vale? Que mucha gente lo vea Y así, bueno, pues yo seguiré haciendo lo propio con otros equipos, ¿vale? Con el Real Madrid Bueno, comenté un poco por encima en otro episodio de Mil Historias sobre Fútbol Os lo dejo ahí Y nada, para que hagáis click, ¿vale? Y veáis un poquito por qué el Real Madrid viste de blanco totalmente Así es que nada más, chavales Un saludito Chao, 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 chao